Saludos Gunners, bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer videoblog de noticias y entretenimiento de Arsenal 100% en español. Mi nombre es Gianfranco Beletic y en el día de hoy, lunes 13 de abril, tenemos noticias de Abomeyan, de Jovic. Vamos a ver qué está pasando con esos rumores de si hay algún intercambio. También de Mkhitaryan, vamos a ver qué respuesta le ha dado la Roma a la propuesta de Arsenal. Y por supuesto vamos a profundizar un poco más en el tema de la noticia que les di el día de ayer sobre el recorte de salario para los jugadores. Los jugadores están exigiendo que también los jefes se pongan la camiseta y vayan a aportar, sobre todo ahora que ha habido cierta flexibilización en el tema del fair play financiero. También hablaremos de lo que está sucediendo con Upamecano que nuevamente es pretendido por más clubes. Cada vez más clubes quieren quitárselo a Arsenal que lo tiene como primera opción para reforzar su saga. Eso y mucho más en Noticias Gunners del día de hoy. Y muy bien, empezamos hablando de Henry Mkhitaryan, de la Roma que ahora mismo se encuentra cedido por una temporada. Ya está a punto de culminar su traspaso, sucesión mejor dicho, en unas solas cuantas semanas. Ya prácticamente se está acabando la temporada, en fines de junio debería concluir su contrato y regresar a Londres. Sin embargo, la Roma, a pesar de que ha tenido una serie de lesiones, ya las que venía teniendo con Arsenal y también en el Manchester United, ha sido lo mismo en Roma. Sin embargo, sus apariciones, tres exactamente que ha tenido desde el arranque, ha logrado encajar seis goles y tener tres asistencias. O tres goles, seis asistencias, pero más o menos esa es la cuota goleadora del Armenio. Ha sido bastante influyente y ha tenido buenas participaciones al margen de los partidos en los cuales no ha tenido influencia directa en el marcador. Aún así, la Roma estaba dispuesta a pagar, a completar el pase, pero Arsenal ha pedido 22 millones de libras, cifras que no está dispuesta a cumplir el club romarino. Y está obviamente esperando una segunda sesión, es decir, quiere ampliar la sesión del contrato del jugador Armenio por un año más, una temporada más. Eso tendría que evaluarlo la directiva Garner ahora que está evaluando qué jugadores puede sacarles algo de dinero. Pero 22 millones de libras parece ser que no va a aceptar el club de Roma. Y ahora pasemos a hablar de Upamecano, otro jugador que es muy pretendido por Arsenal. Y que el día de hoy también se ha sabido que hay más clubes que están a la expectativa de que se una a sus filas. Upamecano ya sabemos que ha tenido unas temporadas de ensueño. Y que su valor cada temporada que va pasando va bajando al punto de que Arsenal en la temporada pasada estaba dispuesto a ofrecer 55 millones de libras. Pero no fue aceptado por el RB Leipzig. Aún así, esta temporada sí pudiera el Arsenal completar esas 55 millones de libras debido a la devaluación del jugador. Y que a este no está tampoco tan interesado en renovar su contrato. Lamentablemente se suman cada vez más y más equipos a la cacería de jugadores como este de este nivel. Uno de ellos es el Manchester United y también el Manchester City. Ambos con capacidad presupuestal suficiente como para aceptar las peticiones del club que tiene ahora mismo la contratación del RB Leipzig. Se habla de que el Manchester City estaría buscando reemplazar a Emíric Laporte que está pretendido por el Barcelona. Pero todavía no hay nada concreto. Ya sabemos los apuros económicos que está pasando el Barcelona y también los apuros directivos, dirigenciales que están pasando. La renuncia a algunos directivos ha sido bastante fuerte e impactante. También el choque que ha tenido la respuesta de Lionel Messi. Y también rumores de que Piqué no quisiera renovar más. Hay muchas especulaciones en Barcelona así que todo rumor que salga el Barcelona va a tener que ser evaluado en su contexto. Sin embargo el Manchester City y el Manchester United están con capacidad presupuestal suficiente como para ofrecer lo que están pidiendo por el jugador de 21 años. No obstante va a tener que evaluar el jugador. Va a tener que evaluar que el Manchester City no va a poder participar en las próximas competiciones europeas. Aunque todavía está en veremos la sanción que sea definitiva para el cuadro de Pep Guardiola. En ese caso tendría que ver... También se encuentran los Spurs, Real Madrid y Bayern Múnich. De eso podemos descartar obviamente a los Spurs que estamos viendo que están pidiendo ayuda. El Real Madrid que sí tiene posibilidades de contratarlo. Y el Bayern Múnich. Pero ahora mismo de la Premier League Manchester United y Manchester City se suman a la búsqueda, a la cacería de Dayot Upamecano. Otro que no sé del cual se está especulando mucho en estas últimas semanas, en estos últimos días. Sobre todo desde Jovic, el jugador serbio que actualmente milita en el Real Madrid y que llegó de la Eintracht Frankfurt despido a sus grandes actuaciones. Sin embargo no ha logrado encajar muy bien en esta su primera temporada. Y estaban especulando que si Nadine Zidane quisiera deshacerse el jugador, al menos una sesión por una temporada. No obstante, el Real Madrid ha trascendido que el Real Madrid estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad. Y con ello se imposibilitaría, por ejemplo, el intercambio entre Abumeya y Luka Jovic. Luka Jovic, como sabemos, en medio de la cuarentena se decidió ir a su casa a Serbia. Violó la cuarentena, ya sabemos que Madrid está en aislamiento total y que es la ciudad más afectada aquí en España. Aún así violó todas las normas de inamovilidad y viajó hasta Serbia. O sea, no es que viajó de Madrid a Barcelona, viajó hasta Serbia por el cumpleaños de su novia y también por estar junto a su familia. El padre lo justificó, pero obviamente va a recibir no solamente las sanciones que le imponga su club, sino también las sanciones que le imponga el gobierno español por violar las normas de inamovilidad en épocas de cuarentena. Aún así Jovic todavía, a pesar de todo eso, en Real Madrid estarían dispuestos a darle una temporada más para que pueda demostrar que se adapta al club. Ya sabemos que está vinculado con el Barcelona, con el Inter de Milán, con el mismo Milán. Y bueno, hay que ver específicamente qué es lo que sucede en los próximos días. Pero parece ser que Jovic se caería de las pretensiones, por lo menos de Arsenal, que también estaba especulando en una... Se estaba rumoreando de que podría haber un intercambio entre Aubameyang y Jovic. O incluso que Jovic pudiera llegar al cuadro ganar para ser reforzado a modo de préstamo por esta temporada. Y sumársele a Dani Ceballos, que todavía no se sabe en qué situación estará. Si es que volverá a su club a Madrid o si es que se quedará en Arsenal. Vamos a ver cómo pasan ahí. Ahí todavía hay una pieza de cambio entre el Real Madrid y Arsenal que podría darse. En otra noticia, ahora sí más del Arsenal, hay que ver si se va o se queda Pierre-Emerick Aubameyang. Ya hemos visto que con Jovic y el Real Madrid está un poco complicado. Podría utilizar la pieza de Dani Ceballos todavía. Pero aún así, por ejemplo, ha habido un personaje que quizás nadie conoce. De hecho, yo tampoco lo conocí hasta el día de hoy. Es el presidente de la Asociación de Fútbol de Gabón, que dijo... Se llama Pierre Alain Mungengui. Mungengui dice... En este momento, él se encuentra en Arsenal y no ha ganado nada allí. Por lo que es un fracaso colectivo. No quiero decir que Arsenal no sea ambicioso, pero el Arsenal no tiene ambiciones tan altas como otros clubes en lo que respecta a Europa. Si Pierre lograra un contrato con un club más ambicioso, definitivamente encontraría su lugar allí. Toda la gente de Gabón ven a Aubameyang en ese nivel. Donde ahora puede terminar su carrera en un club importante y sobre todo más allá de los trofeos individuales para ganar una gran competencia. Eso es lo que dijo el presidente de la Asociación de Fútbol de Gabón. No sé qué tanta pretensión tienen que Aubameyang vaya a jugar a otro equipo. Se entiende que el Barcelona, el Real Madrid, que lo están pretendiendo. Pero una vez más a tomar con pisas lo de Aubameyang en el Barcelona. Ahora tiene que ver también bastante, evaluar su situación Aubameyang. Y por qué en el titular pongo que todavía hay una posibilidad de que Aubameyang renueve. Ojo, que renueve contratos. Porque si Aubameyang se pone la mano en el pecho ganar, aquí donde está este escudo hermoso. Podría decir, ¿sabes qué? Te voy a renovar. ¿Renovamos para qué? Para que no venderlo tan barato en la próxima temporada. Es decir, vamos a probar una temporada más. Cosa que te quedas esta temporada. Cumples 31 años con Arsenal. Y terminada la temporada. Si clasificamos a la Liga de Campeones, te quedas con nosotros. Y si no, te vendemos, pero a un buen precio. Porque todavía tienes dos años más de contrato. Tres, los que quiera extender. Es una posibilidad que se está planteando ahora mismo el club. Que Aubameyang no la tenía en consideración. Se entiende. Porque él quiere de una vez jugar, ganar algo. Se entiende. Se entiende que Aubameyang quiera conseguir logros más allá de la clasificación a la Liga de Campeones. Si no, la misma Liga de Campeones. Y un título a nivel, no sé, en España, en Inglaterra, en el equipo que sea. Lo que le están recomendando a Mikel Arteta es que no deje ir a Aubameyang a ningún club inglés. Que puede ser que vaya... Le están recomendando que vaya al Barcelona, a la Juventus, al Real Madrid si es que acaso quieren. Pero que no cometan el error que hacía, por ejemplo, Wenger al dejar ir a jugadores de su equipo. A los mejores jugadores de su equipo. A los rivales directos como el Manchester City, Manchester United. Que obviamente le trajo muchos problemas a la Liga. Específicamente al Arsenal. Porque veía como los equipos con más dinero se iban reforzando con sus grandes estrellas. A precios realmente ridículos en esos tiempos. Es lo que se le está planteando a Aubameyang. Que renueve su contrato y que aún así pueda tener la posibilidad de salir en la próxima temporada. Si es que no se logran los objetivos. Sería una muy buena alternativa si la toma. Porque le dejaría no solamente una buena imagen a él como jugador y como leyenda... No, como leyenda a ganar. Bueno, pero como un gran jugador que ha pasado por las filas del Arsenal. No puede ser leyenda hasta que no logre algo, pues no. Pero sí puede pasar... Despedirse de una gran manera. Y dejarle sobre todo algo más de dinero al club en la próxima temporada. Cosa que no sucedería si es que en esta... Ya en estos días, en estas semanas ya tienen que de una vez definir. Lo que va a suceder con este jugador y otros también. Ahora sí vamos a hablar de la UEFA y del Fair Play financiero. Que ha dado una flexibilidad en la semana pasada. No se habló mucho de este tema, pero voy a tocarlo rápidamente. ¿Qué sucedió con el Fair Play financiero? Resulta que como saben desde el 2011. Los clubes de fútbol han tenido... Hasta aquí no más. Hasta aquí no más. Ya mucho jeque, mucho inversionista. Demasiado dinero está ingresando. Y eso no está contribuyendo sobre todo con los clubes de más abajo. Desde el 2011 se interpreta que el Fair Play... Se impone el Fair Play financiero. De tal forma que los clubes solamente puedan invertir en... Si quieren los jeques, los dueños de los clubes. Pueden invertir todo lo que quieran su dinero. Pero solamente en las academias. En el equipo de mujeres. En su propio estadio. En ese tipo de cosas. Pero está totalmente prohibido de que inviertan en el club de fútbol de hombres. Y en el equipo de hombres. Y también que interfieran directamente. Si el dinero ingresa directamente a las arcas de la cuota. Esa caja de donde se saca el dinero para hacer los fichajes. Eso lo violó por completo el Manchester City. A través de unas cuantas jugadas. Que hacían entender. Hacían parecer que el dinero llegaba por gran gestión del club. Pero obviamente no era así. Lo que se buscaba garantizar. Era que los clubes se sustenten. Y que sean transparentes. En que sus ingresos simplemente correspondan. A los logros deportivos que han ido obteniendo. Conforme pasaba cada temporada. El Chelsea sacó provecho. Buen provecho. Uno de los clubes que más provecho sacó fue el Chelsea. Que ganó torneos. Gracias a esa locura. Que suscitó la llegada de Abramovich. Y su billetera desenfadada. Como sabemos el Arsenal. Y en general todos los clubes. Se encuentran en una situación bastante apremiante. Por este tema del coronavirus. Que no había visto el fútbol. Una suspensión total de sus labores. Desde la segunda guerra mundial. Así que estamos hablando de un evento sumamente importante. Es así que la UEFA ha considerado. Que como cualquier evento extraordinario. Estas circunstancias habilitan. O mejor dicho. Dejan la posibilidad. De ser un poco más flexibles. En el momento. En este fair play financiero. De tal forma que puedan rescatar a sus clubes. Lo primero que pide la UEFA. Es que los equipos de fútbol. Que las instituciones. No tengan ningún tipo de deuda. Ningún tipo de deuda. Esto garantizaría. Que ese dinero realmente. Significa serviría para gastar. O para este. Más o menos. Sanear las cuentas de los clubes. Es decir. Este. Los jeques de PSG. Podrían inyectar un poco de dinero. Los jeques. El jeque de Manchester City. También. Si es que acaso se ven problemas. Yo no creo que en el Manchester City. Quieran seguir inyectando dinero. Así nomás como así. Pero bueno. Hay una posibilidad. Stan Kroen. Que también podría. Poner algo de dinero. Y con ello. De una u otra forma. Sanearlas. Del déficit financiero. De Arsenal. Esto salió. Antes de la semana pasada. Antes de que Sky Sports. Había dicho que. De una u otra forma. Iba a buscar. Un acuerdo. En común. Un punto en común. Para que. No cobrarle tanto. Todo ese dinero. Esos más de 700 millones de libras. Que deben aún los clubes. En transmisiones deportivas. Como no había eventos deportivos. Entonces están en deuda. Pero ese dinero. Posiblemente ya está gastado. Invertido. A largo plazo. Que se yo. A Sky Sports. Dijo. ¿Sabe qué? Vamos a ver. Si podemos liquidar esa deuda. Si podemos renovar. Unos cuantos años más. De transmisión. De derechos de patrocinio. Etcétera. Ha planteado varios escenarios. Pero no quiere. Dejar en problemas a los clubes. Pero ahora se le suma. Esto también. De la flexibilidad. Que van a tener. Los clubes de fútbol. Que en este caso. Pudieran acceder. A estos bonos. De sus. A la buena voluntad. De sus dueños. Ahora hablando de buena voluntad. Tendrá buena voluntad. El señor Stan Kroenke. Y su hijo Josh Kroenke. Yo no creo. Por lo menos del papá. No espero nada bueno. Obviamente. También ha sucedido. Lo mismo que al Tottenham. Le ha sucedido a Stan Kroenke. Pero allá en Estados Unidos. Acaban de construir. Un estadio magnífico. No sé si ya lo terminaron. Están en plena construcción. Pero tampoco lo va a poder utilizar. No pueden continuar las obras. Su rancho está paralizado. Así que la situación en Estados Unidos. Está mucho más complicada. Que lo que está en el Reino Unido. Y aún así. En el Reino Unido. Está muy difícil la situación. Pero en Estados Unidos. Está todo fuera de control. Acaban de entrar en un estado de alarma total. Que no sucedía desde hace muchísimos años. En Estados Unidos. Si no me equivoco. Desde la segunda guerra mundial. No llegaban a ese tipo de estado. Ni siquiera la guerra fría. Los habían llevado. A esa situación. Ya sabemos por culpa de quién. Un presidente totalmente fuera de control. Que ha tomado malas decisiones. Y que está afectando directamente. Ahora sí. No solamente a los pobres. Sino también a los ricos. A los multimillonarios. Y eso deja entrever. Qué tanto puede afectarle al Arsenal. Lo mal que le está yendo económicamente. A Estados Unidos. Lugar donde tiene su mayor concentración de capital. Es la familia Kroenke. Dueños del club. El día de ayer les informé. Que los jugadores habían rechazado. La reducción salarial. Durante todo un año. No consideraban conveniente. De que se aproveche el club. Esta situación. Para reducir los salarios. De una forma. Al caballazo. De un solo cuchillazo. Cortarle los sueldos. La primera propuesta. O la que mejor dicho. Las que sí habían aceptado los jugadores. A través de Héctor Bellerín. Que resultaba. Bueno. Me he enterado hace unos días. No más. Que resultaba ser el delegado. El vocero. De la asociación de futbolistas. Del club Garner. En la asociación más grande. De futbolistas de la Premier League. Entonces con quienes tramitan. Una especie de sindicato. Con quienes hablan. Es con Héctor Bellerín. Y Bellerín se encarga también. De dar la respuesta. ¿Qué es lo que dijo Bellerín? Bueno. Los jugadores no estamos de acuerdo. En la reducción de salario. A todo un año. En lo que sí estamos de acuerdo. Es en. Porque el mismo Mikel Arteta. Les dijo. ¿Saben qué chicos? Vamos a donar una semana. ¿Qué les parece? Lo aceptaron por completo. Donaron una semana entera. Sus sueldos. Para tratar de financiar. Al 100% del íntegro. De los sueldos. De los jugadores. No solamente. De los. Del staff no deportivo. Sino también. De aquellos jugadores. Que estén ganando. Mucho menos. Se entiende. Los juveniles. Para que puedan cobrar el 100%. Y se vean menos afectados. Por la crisis. Sin embargo. La propuesta del club. Iba más allá. A la reducción. Del 12.5% de sus sueldos. De sus salarios. Durante todo un año. Y en algunos casos. Debido a que tienen. Algunas cláusulas. Por éxitos deportivos. Por ejemplo. Por clasificación. A Champions League. Podría llegar. Hasta el 25%. De reducción. De sus sueldos. Así que no todos. A no todos. Es exactamente igual. Lo cierto. Es que han rechazado. Esta propuesta. Debido a que entienden. De que no es justo. De que en medio. Se aproveche esta pandemia. Para reducir sus sueldos. Argumentando. Que la emergencia. Económica. Podría sanear. Lo que anteriormente. Había insinuado. Josh Kroenke. Cuando dijo. Que el club. Está pagando sueldos. De equipo. De Champions League. Cuando apenas. Está en Europa League. Y ahora. Ni siquiera en Europa League. Entonces. Ya viene. 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 Con declaraciones de antes. Con algunas movidas. E intentos del club. Para reducirle los salarios. Finalmente. Esta reducción del salario. Iba a ser así. Se reducía el 12.5%. Y se les devolvía. En caso de clasificar. A la Liga de Campeones. Pero que sucede. Si es que no hay torneo. No hay. Obviamente. Ante clasificación. Porque Arsenal. Está todavía lejos. De esos puestos. En caso de que la. El torneo. Se suspenda. En el sitio. En la situación. En el escenario. En el escenario más favorable. Para Arsenal. Y para los jugadores. Para que puedan aspirar. A que todo su sueldo. Se respete. Es que se reanude la Liga. Ya se está viendo. Que está muy complicado. Que las alertas sanitarias. De los países. Están dando. Incluso hasta mayo. Junio. Para todo mayo. Junio. Estar aún encerrados. Así que está bien improbable. Que se termine. De reanudar esa Liga. Y eso pone en un escenario. Bastante complicado. A Arsenal. Y a sus finanzas. Y por supuesto. A los jugadores. Que tendrán que evaluar. De dónde. O mejor dicho. Tendrán que evaluar. Cómo ayudan al club. Para que pueda pasar. Esta circunstancia. Sin embargo. No van a decir. O sea. Ellos también tienen todo el derecho. De reclamar. Porque los jugadores. Han dicho. Ok. Está bien. Nosotros vamos a. Podemos pensar. O evaluar. Este tema. De la reducción de salarios. Y que los directivos. Ellos no han dado. Ninguna manifestación. De que van a reducir. Sus salarios. E incluso. Están diciendo. Que debido. A lo que la noticia anterior. Que les había comentado. El esto. De la flexibilización. Del fair play financiero. Podrían apelar. A que Stan Kroenke. Inyecte algo de dinero. Ya que. Está siendo. Flexibilizada. Esa posibilidad. Cosa que no sucedía antes. Y que bajo ese argumento. El muy feliz. Y campeante. No invertía en el club. Ahora. Puede invertir. Ahora directamente. De sus utilidades. Podrían invertir. La familia Kroenke. En el club. Algo que tampoco. Ha gustado mucho. A los jugadores. Es que. Se haya. Que sus representantes. No hayan participado. En la negociación. Porque ha sido. Entre club y jugador. Personalmente. Y luego. Un acuerdo colectivo. Sin embargo. Se está viendo ahora. Que van a tener. En necesidad. Va a entrar. La necesidad. De que se hable. Con cada jugador. Con sus representantes. Con sus abogados. Etcétera. 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 Lo cual va a alargar. Sin duda alguna. La negociación. Toda esta información. Que les he comentado. Ha salido el día de hoy. En The Athletic. Y el día de ayer también. Y ha sido corroborado. Por otros medios. Como La Telegraph. Y ya rebotado por todos. Y llega a ti. En español. Como siempre. Aquí en Arsenal Interactivo. Y bueno. Para terminar. La noticia. Con una un poco más alegre. Martinelli no descansa. Miren el cuerpo. Que está sacando. Gabriel Martinelli. Que suerte. La de no tener hijos. Y vivir solo. Y dedicarse solamente. A lo que más te gusta. A fortalecerte. Físicamente. Para que cuando llegue el momento. Esté preparado. Miren lo que le comento a sus compañeros. Le ponen animal. Le pone Héctor Bellerín. Está sudando. ¿Qué pasó? Mano. Le dice. Emiliano Martínez. Es que esto. Emiliano Martínez. Por ejemplo. Es padre. Héctor Bellerín. No sé en qué andará. Bueno. Ya le hemos visto cortándose el pelo. Y haciendo una que otras cosas. De su afición a la fotografía. Recordemos que no han sido tan estrictas. Las restricciones. Allá en el Reino Unido. Hasta recién. Hasta recién. Al punto de que Mourinho se dio el lujo de salir a trotar con el Dombele. Que está muy molesto. Y todas esas noticias que les he estado comentando. Las he hecho ayer. Tienen varias noticias sobre la rectificación del Liverpool. Sobre el tema de Arsenal. Un poco más detallado. Y también algunas otras noticias del Tottenham. Del Newcastle. Que se las voy a dejar en el video que sigue. Así que ni bien termina este video. Que ya llegó a su fin. Déjalo para que veas completo toda la información del mundo ganar. Pero también de otros equipos. En la nueva sección de Premier Interactiva. Mi nombre es Gianfranco Beletich. Esto fue Noticias Gunners. Y nos vemos el día de mañana. No sé si hay Noticias Gunners. Pero de todas maneras tenemos video el día de mañana. Hasta pronto. Nos vemos aquí en Arsenal Interactivo. Déjame tu like y tu comentario si es que acaso te gustó. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!